Bueno, se aproxima la Navidad de un comproducto que se puede consumir todo el año. Vamos a hablar con Fabio, que nos ha traído un producto. Él acaba de venir de Italia, pero el producto no. Y vamos a aprender mucho hoy sobre este lujo, este manjar, diría yo, que es prehistórico y que se trata del caviar. Bueno, pues soy encantada de poderte entrevistar. Recientemente has llegado de Italia para traer el producto y explicarnos todas sus propiedades, qué es el caviar y todo lo que tenemos que aprender de ahí y de dónde proviene este, el real caviar. Fantástico. Antes que todo, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a Nene para hospitarnos aquí en su parada. Estamos dentro del mercado de Marbella Municipal. Estamos haciendo esta presentación de Real Caviar. Y yo vengo desde Barcelona, porque la empresa es de Barcelona. Y trabajamos con el caviar. Me has preguntado qué es el caviar. El caviar son las huevas de los esturiones. Como has dicho tú, un animal prehistórico que tiene más de 200 millones de años de vida. Desde aquí empezamos. ¿Qué quiero decir? Que dentro de esta familia hay varias familias, hay varias especies. Podemos tener hasta 25 especies puras, más 4 híbridas, que serían los cruces dentro de los esturiones. Y para hacerla breve, el caviar son las huevas del esturión. La hueva del esturión una vez llegada a la madurez sexual. Solo las hembras. Y aquí empezamos. Nosotros, en Real Caviar, ¿qué hacemos? Traemos caviar desde la zona auténtica, originales del caviar. Que serían la Rusia, la ex área de la Unión Soviética, del Mar Negro hablamos, hablamos del Mar Caspio. Y hablamos de algunos ríos, como el río Mur, que es un río que es en la frontera entre Manchuria-China y Siberia-Rusia. Es un río increíble donde crece este esturión híbrido y luego lo veremos. Hoy estamos con el nene y vamos a cortar un atún espectacular de 240 kilos y haremos varios maridajes con los varios tipos de caviares. Como podéis ver aquí, hemos preparado 6 tipos diferentes de las 25 familias que en realidad podrían sacar caviar, podrían producir caviar las hembras. Entonces, nosotros en Real Caviar, ¿qué hacemos? Aparte, el caviar auténtico. Entonces, como hemos dicho antes, de estas áreas, traemos los esturiones más pregiados. Así que los esturiones que llegan más tarde a la madurez sexual. Quiero decir, un uso-uso, que sería el Beluga, una Sheepencer Golden Stantley. ¿Cuál sería el más caro de lo que estás mencionando? El Beluga, el más conocido, el más caro. Luego, si quieres, te explicamos también las razones por qué están tan caros. Porque, como hemos dicho antes, cuando estábamos charlando fuera, hasta que esta hembra llegue a la madurez sexual, hablamos de un Beluga, uso-uso, nombre técnico latín, necesitamos mínimo 18 años. Una vez que ha llegado la madurez sexual, se espera el momento para la extracción de la hueva, y muchas veces, en muchos casos, hay el sacrificio del esturión. Este esturión lo matarán. Claramente, no es la única técnica para la extracción de las huevas. También tenemos otro Beluga, que esto es de Moldavia. Antes estaba hablando de este Beluga de Irán. En este caso, no sacrificamos el esturión. Se hará un corte, una cesárea, prácticamente. Con un masaje se extraerán las huevas y el animal vuelve a la piscina. ¿Ok? Es una cosa muy importante que no hemos dicho. Ahora, el caviar es todo de piscifatoría. El cultivo selvaje no existe. Existe en piscifatoría que acaban los esturiones dentro del río, dentro de los mares, originario, dentro del mar Caspio, y tienes jaulas dentro del río. Así que el agua, la temperatura, la alimentación del pescado es original, porque es de este sitio originario. Esta es la diferencia. ¿Un esturión cuántos años? Depende, como hemos dicho antes, tenemos varios. Empezamos con un Nacari, que es pequeñito, puede vivir hasta 10 años, hasta llegar un Beluga, que en cautividad, y si no lo sacrificamos, puede llegar a vivir hasta 100 años. Es increíble toda la historia que nos has contado. Cuando hablamos de caviar, pues claro, no teníamos toda la información, ¿no? De las zonas donde realmente, como se crie, y la temperatura, que es muy importante, como nos han mencionado, ¿no? Y a la hora de elaborarlo, de prepararlo, ¿cómo se debe de comer el caviar? Perfecto. Decimos una cosa. Una vez que hemos llegado a la extracción de las huevas, hemos visto que podemos tener dos diferentes maneras. Desde ahí empieza el tratamiento del caviar. Hay unos cuantos procedimientos, son 16, me parece, de hacer en poco tiempo, por no tener alteraciones de productos, por no tener contaminaciones externas. Y en este caso, como dices tú, el caviar se cocina. ¿Qué quiero decir cocinar el caviar? Añadir el sal, tamizar las huevas, limpiar de las partes que, alguna membrana, sangre, algo que puede... Va limpiado el caviar antes de salarlo, viene tamizado, se lava, se sala, y luego se pone dentro de los envases. Y se llama cocinar el caviar. La técnica que nosotros utilizamos, y es la más utilizada, es malosol. Malosol es una palabra rusa que significa con poca sal. Y luego, aquí también tenemos una diferenciación entre dos familias. Tenemos caviales naturales, sin conservantes, y caviares con conservantes. Los conservantes pueden ser distintos, ácido asórbico, ácido ascórbico, borax, también, en un cantitativo riducto. Hablamos de miligramos por kilo. 3,5 miligramos por kilo de caviar. Así que, también, si hablamos de borax, no tenemos que preocuparnos. Porque sería L285, que además está en todas las etiquetas. Bueno, hemos visto cómo se tomaría y tal, ¿no? Otro dato que yo siempre que probamos en el dorso del dedo, se suele probar aquí, ¿no? ¿Por qué se hace...? Perfecto, buena pregunta. También el caviar, como el vino y como otros alimentos, tienen unos pasos de cata. ¿Qué quiero decir? Pensamos que el caviar se conserva a una temperatura. Tenemos varias familias, decimos que estamos entre menos dos grados y cuatro grados. Pero, para aprovechar al máximo del sabor, de la textura y del retrogusto, el caviar hay que comerlo entre ocho y diez grados. ¿Por qué lo ponemos aquí? Porque el caviar coge la temperatura con nuestro cuerpo. Más rápidamente sube la temperatura y llega a la temperatura ideal para ser comido. ¿Ok? Una vez que vamos un paso atrás, antes lo ponemos aquí. Un buen caviar, el primer paso de cata sería olerlo. Un buen caviar fresco, que no ha evolucionado, no huele mucho. Sabe como a brisa marina, pero desde la segunda fila. ¿Ok? No tiene que tener un... Aparte por la temperatura que tiene, que es fría, y aparte porque no tiene que ser evolucionado. ¿Ok? Y lo ponemos aquí. Esperamos cuando sentimos que se va temblando con la temperatura corpórea y vamos en boca. Cuando vamos en boca, el caviar no se mastica. ¿Ok? Lo ponemos en la lengua y llegará la primera oleada de sabor. Esta primera oleada de sabor es dada al colágeno, que sería lo que tiene juntas las huevas. ¿Ok? Y por último, proyectamos con la lengua y rompemos las huevas y sale la grasa, sale la proteína y sale el gusto del caviar. Gusto y retrogusto. Por esto hay varios pasos de cata. Claro, o sea, ahí vamos a saborear todo, ¿no? De toda la textura y todos los sabores, ¿no? Y vamos a la parte de comercialización, ¿no? ¿Cómo exportáis, cómo se comercializa el real caviar aquí, ¿no? Y en la costa sobre todo, ¿no? ¿De dónde estamos? Mira, nosotros hemos hecho una apuesta. Nosotros no tenemos una piscifatoría, ¿ok? Nosotros compramos donde reputamos que haya el mejor caviar actualmente, en este momento. Por todo lo que hemos dicho hasta ahora, nosotros viajamos mucho y controlamos en qué estado están los esturiones, la piscifatoría en qué estado está. Y antes de añadir un producto a nuestro catálogo, siempre probamos, siempre catamos productos. La comercialización, nosotros, como hemos dicho, compramos en estos países, ¿ok? Y vendemos en toda Europa. Actualmente en España tenemos 30 distribuidores, en cada ciudad prácticamente de España estamos, estamos en Madrid, Ibiza, aquí en Marbella, en Mallorca, en Castellón, en Valencia. Y además vendemos en Francia, vendemos en Italia, en Portugal, en Malta. Hemos hecho hace poco una presentación importante en Andorra. Porque nosotros creemos en esto, en la autenticidad del producto y queremos presumir un poco, queremos ser el referente del caviar en España y en Europa. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos, por cualquier producto siempre hay un referente, pensando por un vino, por un atún, por una conserva, pero cuando vamos al caviar no existe un referente donde digas caviar y pensas a una marca. Nosotros estamos trabajando para esto, ayudando, formando profesionales, por eso estamos aquí con el Nene hoy también, creando maridajes, creando cultura del caviar. Lo que estamos haciendo brevemente hoy también, como te dije antes, también estamos haciendo en Madrid un programa radio, cada miércoles una hora, creando esta famosa cultura del caviar. Es un proyecto, nosotros creemos mucho en esto, porque como vemos, todos, hasta los profesionales más conocidos en toda España desconocen el producto. Y ahí es la clave un poco de Real Caviar, autenticidad, formación y cultura de un producto. ¿Es un lugar de referencia donde poderlo comprar para cualquier época, sobre todo a la Navidad, que me imagino que es cuando más se consume, quizás el caviar? Sí, esto es otro cliché que queremos un poco destrozar. El caviar se puede comer cada día, porque, uno, hablamos más de precios inaccesibles, porque, como vemos aquí, empezamos con latas de 10 gramos, de varios tipos, de varios precios. Así que, un capricho, no los podemos quitar cualquiera, con una cena con la mujer, con los amigos, un cumpleaños. La cosa más que nos importa es que, por fin, la gente lo pruebe, el caviar. ¿Por qué? ¿Cuál es la realidad? O sea, ¿los precios de qué precios te precios? Decimos que podemos empezar alrededor de los miles de euros y podemos llegar hasta 3.500 al kilo, hablamos. Pero nosotros, siempre, como he dicho, para que la gente no se asuste y que puedan probarlo, lo estamos democratizando un poco, con latas de 10 gramos. ¿Por qué? Como te estaba diciendo, el caviar tiene unos clichés que, según la manera de ver el caviar, van un poco revisitados, revistos. ¿Por qué? Porque hay gente que nunca ha probado el caviar, cuando te acercas, te dice, no me gusta, y piensa que es caro. Si el caviar lo canta el camarero a la mesa, la gente se echa para atrás. Y nosotros aquí venimos. Como podéis ver, aquí tenemos fichas técnicas. Somos los primeros que sacamos fichas técnicas de los productos. Somos los primeros que formamos profesionales. ¿Ok? ¿Y qué queremos? Queremos difundir un poco esta cultura. Y que la gente lo pruebe. Y después hablen, una vez que lo han probado. Porque, como tú sabes, ha habido como un salto de una generación. A lo mejor nuestra generación ya no comía caviar. Mis padres ya otra vez lo comían. Entonces, poner otra vez este producto, darle respeto y situarlo donde merece. Crear un poco esta cultura. ¿De cuántas formas has probado tú el caviar? Porque hay cantidades de receta que podemos añadir el caviar, ¿no? Por ejemplo, ¿tu preferida, Fabio? La mía preferida, yo siempre aconsejo una cosa. Es un proyecto que me gusta mucho. Siempre probarlo en dos pasos. La misma cosa que haremos hoy aquí. Probamos en pureza. Para que podamos finalmente probar la textura, el sabor y el retrogusto en pureza del producto. Y aquí ya nos ganamos los clientes, nos ganamos la confianza. Luego los maridajes son infinitos. Pensamos con ostras, con atún. Hemos hecho también maridajes un poco más atrevidos. Como ahora estamos haciendo un proyecto con la cocina georgiana. Hemos hecho un proyecto con la cocina mexicana. ¿Por qué? Porque los ingredientes al final encajan con el caviar. Quiero decir, un salmón con aguacate. Y una cucharada de caviar encima es fantástico. Y otra receta puede ser una parmentiera o una crema de calabaza, de patatas. Mucho sencillo. Un huevo frito. ¿Sabes? Son infinitos los maridajes. Me está aburriendo que fíjate aquí que tenemos un producto que estaba aquí, los ibéricos. Con un tocilito fino, fino como papel de fumar. Con un poquito de caviar. Eso tiene que estar buenísimo, ¿no? Estamos sacando, ahora lo digo en anteprima, un proyecto muy chulo. Porque como te he dicho, algunos maridajes atrevidos nos encantan. Papada de cerdo con caviar. ¡Qué maravilla! Estamos preparando la papada del cerdo aquí en España. Cerdo ibérico, claro, claro. Que sería esta parte del cerdo, cortado en lonchas muy finas, con encima una cucharada de caviar. Y esto prácticamente es una combinación de dos grasas, proteínas, una grasa un poco más dulce, más salina la del caviar. Y es una mezcla increíble. Hay que probarlo, hay que probarlo. Toda la manera, todas las combinaciones. En toda España pronto saldrá este proyecto de Real Caviar con una marca de embutidos muy famosa de Salamanca. Lo podréis ver en toda España. Bueno, tenemos un compañero tuyo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Me llamo Alexei. Bueno, yo te digo que te estientes muy orgulloso de representar también este producto, ¿no? Sí, sí. ¿Estás orgulloso de representar? Producto fantástico, sí. Y calidad, esto es nuestra cara. Nosotros tenemos amor para caviar. Le gusta mucho este producto y conocemos casi todo. Como el ruso, ruso, ¿eh? Que el acento, ¿eh? No puedes negarlo, ¿eh? Sí, sí. Y fuimos en un festivo en San Sebastián y veo jamón con caviar también. Muy, muy, muy rico. Vamos a finalizar dando una página web, si la tenéis, para las personas que estén interesadas en saber más de vuestra empresa, que puedan meterse en la página, que puedan visitaros, que puedan conectar con vosotros. ¿Quién la dice? Digo yo, no es sencillo. Es real-caviar.com. Muy sencillo. Aquí podéis ver. Añadís un punto com. Y luego, claro, tenemos el Instagram, arroba real-caviar-oficial. Tenemos el Facebook, donde en breve haremos también un directo. Y nada, estos son los... Estamos en contacto, nos veremos. Y para estas Navidades también me gustaría hacer una pincelada. Muchas gracias y, de verdad, enhorabuena. Gracias a vosotros. Hoy estamos en el Mercado de Agosto de Marbella. ¿Qué necesidad tan emblemático y que hay que potenciar? Porque seguimos vivos, tenemos ese espíritu por mucha pandemia. Y nosotros seguimos aquí con el programa. Para todos los que están ahí en casa, poderos animar a hacer los días más amenos. Ahora que tenemos que estar en casa a las 6 de la tarde, bueno, pues qué mejor para ver personajes de Marbella. Y a cosas de aquí. Y, bueno, pues vivir sentimientos como nos hace vivir Felipe Campuzano. Un gran artista que acaricia el piano como nadie sabe hacerlo. Un gran compositor de una gran trayectoria profesional. Yo creo que, bueno, una persona con más sentimiento y que haya tocado, acariciado esas teclas del piano, con esos sentimientos como lo hace Felipe Campuzano, yo creo que no hay dos iguales. Felipe, qué alegría me da verte en estas mañanas aquí de Marbella, y con amigos y con artistas. Porque aquí el nene también es otro artista en otro nivel, pero que, bueno, sabes que te admiramos, que somos fans tuyos. Ya lo sé, Elena. Un gran saludo para todos los televidentes de tu programa. Bueno, yo del nene que voy a hablar. El nene es como de la familia. Lo conozco desde hace más de 30 años como un hermano mío. Y además es un valiente. Es un valiente. Le pasa lo mismo que a Felipe Campuzano. Es un bohemio organizado. Un anárquico. Y mientras, sí, hombre, y mientras que todos van en contra, porque todos lo están poniendo en contra, él siempre tira para adelante con su carro. Y me llamó y digo, hermano, vente por aquí a tomarte una cañita, que hoy vamos a dar una copa. Y ya ves, me encuentro contigo, que nos conocemos de año, afortunadamente, y que sigámonos viendo más. Y no te voy a decir, arde la cámara, arde ese, hija, que es del pueblo de mi padre, de la ciudad de Las Torres. Saludito para ti también, hombre. Tenemos cantidad de fotos en el día del concierto. Claro, que ha estado confinada también. Bueno, pero aquí estamos todos confinados en casa y tal. Y sobre todo, yo lo que diría es que no vea ahí tanto la televisión, porque aquí lo que hacen es un lavacoco constante. Uno dice sí, otro dice no, otro dice sí y otro dice no. Era nuestro canal amaguez. No hay que tener miedo, hay que seguir con su vida normal, con sus precauciones, nada más. Y muy buena alimentación y ya está, porque eso, como decía el de Cádiz, al que le tota, le tota. Espero que no nos toquemos a ninguno de nosotros. Pero yo voy a aprovechar también ahora, fuera de paréntesis, de broma, mandarle un cariñoso saludo a todas esas personas que lo están pasando muy mal, que están en esos hospitales, que están en esas residencias, esos sanitarios, todo ese personal que está ahí en primera línea de batalla, que ya yo por las redes sociales le he mandado lo mejor que puedo mandar a Felipe Campuzano, algunas cositas al piano, porque la música es lo que alegra, es el espíritu del alma. Y aquí estamos, ya hace mucho tiempo que no te veo, me da mucha alegría de tropezar contigo. No te voy a preguntar, como siempre, por tu niño, porque tu niño ya es un hombre, ya... Felipe, Felipe, el tocayo tuyo. Felipe, el tocayo. Ese ya será un hombrecito, ya, figúrate. Hay que ver. Pero eso es bueno, que pase el tiempo, porque recordar es vivir. Y es bonito recordar y verlo. Totalmente, que ese día, si no es un momento de recuerdo, que es lo que nos queda realmente. Por eso no nos podemos olvidar del pasado, porque el pasado está en nosotros, no nos podemos olvidar de él, como nunca nos hemos olvidado de los amigos. Eso nos llevamos nuestro ADN. Hay que vivir ahora el presente. Aquí se levanta uno cada día, esperando a ver qué va a pasar mañana. Porque futuro hoy, no sabemos lo que nos depara el futuro. Porque esto no es una cosa local, ni una cosa de España. Esto es una cosa mundial. Y, en fin, parece que se ve un poquito la luz del túnel con lo de la vacuna, aunque eso no va a venir muy pronto. Eso no va a ser inmediatamente. Pero, bueno, psicológicamente, lo tenemos ahí. En fin, ¿qué te voy a contar? Yo te quiero dar las gracias por esos vídeos que me manda, tan bonitos. Se manda también a otras personas. Porque eso realmente, cuando tú te levantas, ves el móvil, ves Felipe Campuzano, y te pones a escuchar estas composiciones tuyas tan bonitas y tan en armonía, ya como que nos levantamos, hacemos como con otros chinos. La música nos cambia mucho la vida. Sí, hombre, claro. Y, además, bueno, pero hay mucha gente que está pendiente que tengo como la obligación de hacer eso. Aquí lo que resulta es que hay que tener comprensión también con el artista. El artista somos también de carne y hueso, sobre todo los creadores. Yo pienso siempre en la humanidad, en los demás, en los grandes amigos. Pongo muchas cosas en redes sociales. En fin, yo soy una persona positiva en todos los aspectos y según me coge, asismando. Pero es lo que tú dices, levantarte una mañana y a lo mejor te doy las mañanitas del rey David, tocar el piano, pues eso un poco te alegra el espíritu, ¿me comprendes? ¿Cómo es el día a día de Felipe Campuzano? Bueno, el día a día es normal, porque yo ya he vivido la vida como seis o siete personas, ya. He vivido una vida muy intensamente, he pasado por todos los mejores teatros del mundo, ¿me comprende? He compuesto, yo que sé, más de tres mil temas. No hay artista que no haya cantado una canción mía, pero vamos, aquí en España y sobre todo en España, sobre todo en España, siguen con lo mismo. Aquí primero te encumbran, después te destierran al olvido y cuando mueres te glorifican. Algunos, creo yo y con la benevolencia de Dios, espero tener todavía y en fin. Después, yo soy un músico del pueblo, he venido del pueblo, soy del pueblo y soy como una gran torre sijana donde yo subía con mis primos allí y bajaba para abajo, tengo muchas vivencias hechas. Después, nada, después me voy a mi gimnasio, después de mi gimnasio me doy mi vueltecita, en fin, y sigo un poco la pauta y un poco de anarquía la tengo en mi casa, que cuando estoy sentado me voy al piano, que es lo mío, que es mi ADN, y claro, sería muy mala persona si eso que estoy tocando no lo compartiera con los demás. Qué bonito, pues sigue así, que sigue compartiendo estas cosas tan bonitas, porque la verdad es que te digo que nos hace sentir diferente y mejor persona. Así que muchas gracias, gracias a ti, Felipe Camposano. Gracias a ti, Galena. Te daría un beso, pero como guardamos las distancias, y en fin, ya te veo que estás aquí, que estás para arriba y que estás para abajo, y para ti, que me estás sacando en la cámara, viva Ecija, viva Marbella, viva España, y viva la buena gente. ¡Viva! ¡Viva! Bueno, nene, lo que tenemos ahí preparando sushi, ¿no? Bueno, ahora hablaremos contigo. Sí, yo todavía, ahora me voy a vestir de guapo para las cámaras. Venga, para nada, trabajando. Ahora hablamos, ahora hablamos. Bueno, vamos a saludar a nuestro querido amigo Humberto y a Noelia, que va a venir en breve. También creo que lo queremos muchísimo. Son personas que se hacen querer y estamos hoy aquí entre amigos, porque ya habéis visto el nene, la cantidad de amigos que tiene, y muchos comunes nuestros. Y vamos a disfrutar hoy de esta jornada, que se aproxima la Navidad, y vamos a darle un poquito de alegría, ¿no? A esta pandemia, Humberto, un poquito de alegría, ¿cómo está? Y bueno, hay que mostrar al mal tiempo buena cara, ¿no? Bueno, te contaba, estábamos hablando justo del tema de Noelia. ¿Estás trufando, no? ¿Estás trufando en la red? Sí, hemos hecho una venta online de Noelia, y ahora estamos, hemos, hemos, aparte de NoeliaTames, www.noeliatames.com, con H intermedia, Tames, y estamos vendiendo a través de la red, aparte de nuestra tienda aquí en el casco antiguo. Pequeñita, pero muy acogedor. Y se nos ha ocurrido ahora una idea, que es una idea que te va a encantar, Elena, te va a encantar, que es el Tupper's Jaguil. Es una venta de la joyería, van las chicas de Noelia, y se juntan, por ejemplo, seis amigas, que no se pueden juntar más en algún lugar, entonces va una de las chicas de Noelia, y le ofrece la joyería, y las chicas piden la talla, los colores, y todo ahora para Navidad, que hay un montón de ofertas, ¿no? Esas pequeñitas de micro engarce, anillo, pulsera, para hombre y para mujer, que es lo que estamos, que hemos alargado una línea de hombre preciosa. Y aparte te lo damos en tres cuotas, para que tú puedas pagar tranquilamente si eliges algo, entonces paga aquellos 30 euros mensuales, 10 euros mensuales, lo que quieras, en tres cuotas y te entregamos la pieza. Luego me tendría que pasar por allí. Aparte está muy buena la idea del Tupper's Jaguil, ¿sí o no? No, pero eso es unos artistas, tanto tu mujer como diseñadora, y tú también, porque nos mandas y nos alegra mucho con saber, aunque no nos veamos todos los días, pero nos alegra saber que hoy estarías, que hoy estarías. Somos vecinos, ¿no? Eso que somos vecinos. Pero qué bonita es esa escultura que nos manda. Cuéntame de la última, que era como un dios. No, no, esa era de Ride, esa fue la primera en realidad. Mira, ahora lo hice a Batman y estoy trabajando en Wolverine. Pero ahora, si me acompaña, lo voy a poder filmar y a ver si te gusta. Bueno, yo sé que vosotros también muy cibarita, y os gusta mucho disfrutar de la gastronomía. ¿Qué te parece esta jornada del caviar? Me ha encantado. ¿Cómo te gusta a ti con el caviar? Me ha encantado. Vos sabés que nosotros, aparte, siempre apoyando los negocios locales, y siempre, es más, de hecho, estoy yendo a la carnicería a comprar para hacer milanesas, porque yo somos, los argentinos somos apasionados de la milanesa, y bueno, como ahora tenemos el gauchito por el momento cerrado, creemos que podemos llegar a abrirlo en diciembre para las fiestas. Estamos haciendo un esfuerzo increíble para que esto suceda, y vamos a ver si le damos un poquito de repunte también a Puerto Banu. Pues, supongo, me alegra mucho saludarte. Vamos a tomar algo juntos y esperamos a Nueva Isla también para saludarla. Será. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Elena. Bueno, hablamos con Amadi, que ella es el arma del menes también, porque está aquí siempre a pie del cañón, siempre la vemos atendiendo con una sonrisa. Amadi, ahora no te podemos ver la sonrisa tan bonita que tienes con la mascarilla, pero no la imaginamos. Bueno, que nos ha puesto muy elegante, porque estamos como, es como un preámbulo ya de la Navidad esto. Hombre, es que la ocasión lo merece. Estamos dando una inauguración a la Navidad para dar un poco de ánimo con esto del COVID, como estamos, para alegrar un poco las almas ahora mismo. Claro. Ahora ya la gente como que está más contenta va comprando cosas para guardarla también, ¿no? Para que luego no haya mucha gente y ahora hay que ir almacenando. Claro, ahora es que son otras medidas, otro estilo de vida, entonces nos hemos adaptado a venir, comprar, estar un poco más en casa y así vamos acaparando como antiguamente. Claro, bueno, pues ya la gente que estamos hablando hoy del caviar, que tenía una colada especial, hemos conocido a los que lo traen. ¿Cómo te gusta a ti el caviar, Amadi? A mí el caviar me encanta, lo que es con la sostra, con la zamburiña, tiene mucha salida, la verdad, se puede comer de varias maneras, se puede comer solo, se puede también tomar de hecho con vodka, lo beben mucho los rusos, es todo cuestión de gusto. Bueno, ahora que ya estamos con cerca de la Navidad, ¿qué mensaje le darías a todo el mundo? Porque hay mucha gente que lo está pasando mal, que está encerrada también por los horarios que nos han puesto ahora. ¿Qué le diría en general a todas estas personas que lo están pasando mal? Pues bueno, que nada, mucha alegría, que es lo más importante y que al final todo pasa, ya está. Con calma, al final no hay ni mal que dure 100 años, ni cuerpo que los resista. Los antepasados por la guerra, por todo, ya han salido adelante, ¿por qué no lo vamos a hacer ahora? Esta no va a ser ni la primera ni la última. Mucho ánimo, mucho estar en familia, mucho estar con las personas del pueblo, con personas muy cariñosas como tú. Y con eso se pasa todo. Muchas gracias. Y bueno, no te digo feliz Navidad, porque vamos a tener más tiempo de vernos y de felicitarlo, ¿vale? Vale, perfecto. Muchas gracias. No, a vosotros, Elena, disfrutar de la fiesta. Gracias. Bueno, estamos aquí en el mercado de abasto de Marbella y tenemos que decir que, bueno, pues estamos aquí entre amigos, ¿no? La mayoría de las personas, como veis, llevan la mascarilla puesta, la mayoría, pero hay algunas personas que no la llevan puesta, pero tienen un documento que han mostrado, ¿no? Tienen un documento que han mostrado, que nos están diciendo que sí, que le han llamado la atención, pero ella ha mostrado, tienen en su bolso un documento en el que muestra que no puede llevar la mascarilla. Así que no vamos a decir el motivo, pero por eso no la lleva. Pero los demás, todos respetuosos y todos guardados a la distancia y llevando la mascarilla. Excepto, claro, cuando estamos comiendo, es imposible cómo vamos a ingerir los alimentos. Bueno, pues estupendo. Vamos ahora a seguir con el reportaje, vamos a hablar con el nene y vamos a hablar con todos, ¿vale? Beso. Bueno, fíjate, Amadi, aquí las mujeres al poder, ¿no? Tenemos a Marina, que siempre apoya también a su marido, igual que tú al tuyo, ¿no? Hombre, como tiene que ser. Dos grandes hombres tienen dos grandes mujeres detrás. Vamos a hablar del caviar, porque tú eres de Rusia. Rusia, ¿de qué parte de Rusia? De Moscú. De Moscú. ¿Cómo se come el caviar en Moscú? En Rusia comen caviar como con champán, en una fiesta, porque es normalmente no comida habitual. Y todo el mundo le gusta caviar, pero es un costumbre ruso de comer caviar. Bueno, vosotros tenéis un producto muy bueno que está aquí, que es el atún, que tenéis barco y vosotros mismos lo pescáis. Pero, ¿cómo acompaña el caviar al atún? ¿Es buena combinación? Sí, hay unas cosas que puede cocinar junto. Puede hacer, por ejemplo, un tartar de atún con caviar a tope. Ese es un... Ese es un... Ese es un... Y cogemos atunes grandes. El más grande atún que hemos cogido es 420 kilos. Ese atún es un chico. ¡Guau, qué maravilla! Bueno, un día embarcamos y vemos cómo es la pesca del atún. ¿Vale? Un día vamos a ser. Gracias, Marina. Gracias. Hasta luego. Bueno, venga, ya por ejemplo, me habla contigo, que es que no te deja. Y ahora que ha llegado Bruno, ¿no? Es mi hermano, mi hermano Bruno. Esto, esto, esto. Ahí estamos, ahí estamos. Esto. No podemos faltar. No puede ser más conocido en Marbella. Es la representación de la élite. Qué maravilla, de verdad. ¿Cuántos amigos tienen? Uy, cuánto me alegro de tener estas amistades, de verdad. Este atún. Dios. Hay pescado fresco aquí siempre, que más de 30 años aquí, que mejor que... ¿Y qué te parece el caviar? ¿Qué te gusta? No, no lo vas a probar. Acabo de llegar. Acabo de llegar. Lo vas a probar. Ya lo voy a probar. Felicidades por esta jornada que has hecho, que todos vamos a poder desgustar los productos. Ahora, que bueno, que mucha gente nada más que los juegue en Navidad, pero que se consume todo el año. Y que esos productos de merísima calidad. Si a mí me gustaría ser rico, es para que todos pudiéramos comer lo mismo. O sea, yo soy de los trabajadores que no creen en el comunismo y creen que todos deberíamos de ser lo mismo. Exactamente. ¿Y a ti cómo te vas a comerte el caviar? Yo el caviar, como más me gusta, es con huevo frito de mi granja, de mi campo. Sí, señora, yo cojo un huevo por la mañana y me frío un huevo en aceite bien fuertecita, con los ricitos, con los volantitos, y le pongo una cucharadita grandecita de caviar lo harto y eso está para morir. Te lo voy a copiar eso, ¿eh? Eso está para morir. Esto está para morir. Ya verá, ya verá. Bueno, vamos a probar eso, ¿no? Vamos a probarlo. Claro, con samburiña, se puede comer con la ostra, se puede beber en un chupito de bosca con caviar. El caviar pega con todo, lo que no pega es lo que cuesta. Exacto. Bueno, bueno, aquí tenemos porciones pequeñitas, que a lo mejor... Hoy estamos haciendo una degustación encantadora y, bueno, también tenemos latitas a 36 euros que cualquiera se las puede permitir. Sí, en una fiesta especial, en un buen evento con la señora en la casa en privado, se puede permitir cualquiera ese lujo. Bueno, ¿y estos cangrejitos azules, azul? Este es el cangrejo azul. Esto es lo que ahora está de moda en los restaurantes japoneses. ¿Por qué están...? Bueno, pues porque es un pescado, es un pescado que es muy sabroso, tiene muchísima carne y, como podéis ver, está vivo, ¿veis? Con cangrejos vivos. Aquí están, llevan desde esta madrugada, pero vamos, aquí está que se puede ver. Lo cogemos de aquí. Tiene mucha mardad. Son unos bichos. No me dejan ni de abrir, los dos malísimos. Y, bueno, pues... Aquí estamos para Servía Marbella. Después de 50 años podemos seguir. Todavía nos me quedan ganas. Ganas y fuerza y salud, gracias a Dios. Bueno, vamos a quitarlo aquí para esa foto. Fabio, mi socio en el caviar, mi socio que ha venido esta mañana, ha llegado a las 9 desde Italia con el caviar, la nevera, un motro, un motro, un motro. Tú, tú, la verdad. Por lo que estás creando, en estos momentos difíciles, pasar el día contigo es siempre un placer. Para mí es un honor, para mí es un honor, un honor, un honor. El mundo necesita gente como el nene de Marbella. Yo no tengo palabras para agradeceros, de verdad, muchísimas gracias. Estamos pasando una jornada fantástica, no había alegrado el día hoy tan triste. Muchas gracias por la respuesta, mi pueblo de Marbella, de verdad, encantadísimo. Un placer. Bueno, estamos en familia, porque Loli también, que es hermana del nene, y qué buen equipo. Ella con su pecadería en este sitio, aquí al ladito, él aquí, de verdad, de todo, siempre está ahí unido, siempre los hermanos. Hombre, mi hermano, cuando yo no esté unida a mi hermano, ¿a quién puedo estar aquí? A mi hija que la he parido y a mi yerno que me ayuda con, vamos, con sus cinco sentidos. La verdad es que somos un buen equipo. Él por su parte, yo por el mío, pero aquí no hay competencia, como se dice. Mercado en latín significa competencia, pero con mi hermano no la hay. Si él necesita algo mío, va a costo, como a mí me cuesta. Y cuando yo necesito algo de él, exactamente igual. Y luego también que procuráis, trae algunos de los productos diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, yo a veces he venido, he encontrado aquí sentollo y tal, y tú has tenido unos sentollos muy buenos, o así, ¿no? O sea, sí, 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 claro, tenemos diferentes productos, todos muy parecidos, pero después tiene su exclusividad, yo tengo la mía. Porque tiene que ser así, ¿no? Así tenemos, así tenemos la oportunidad de jugar también con los productos. Si tenemos lo mismo, ¿no? Estás guapo. Mira, mi hermano, con cuánto cariño. Quiero a mi vida, a mi vida. Estaba diciendo, pues, llevar de maravillas a la vida. ¿Cómo vamos ya? ¿Cómo vamos ya? ¿Cómo vamos ya? Ella abrió el barconcito para que yo sacara la cabeza. Eso, para que saliera el geranio. Mi Lola, mi Lola. Y hay muchos hermanos que están peleados por tema de herencia, por tema de dinero. Ese tiempo, ese tiempo se pierden de vida. Eso, eso. Hay muchos enemigos fuera de España para tener que pelearse con el que nace en tu casa. Es que es así, es así. Bueno, ¿y a ti cómo te gusta el caviar? ¿Cuánto ne? A mí el caviar me gusta como le gustan a mi nene las mujeres, de todas maneras. Ahí, de todas formas. De todas posturas me gusta el caviar. Como sea, está bueno de cualquier manera. Hace 40 años, y más de 40, 42, 43 años, nosotros íbamos de crucero en Erdana Corona. Y tirábamos las latas de kilos. Y tirábamos las latas de kilos. Las tirábamos. Que tenían mala leche. Tenían mala leche. Porque nos invitaba el capitán del barco. Sí, señor. Y cogíamos a las 4 de la mañana, nos abrían la cocina, nos comíamos un par de huevos fritos, con un chuletón así, en una madera, y una lata de caviar de kilo. Lo que sobraba lo tirábamos. Con las cucharas de plata lo tirábamos a la mala bandeja y todo. Una pena, una pena, pero lo hacíamos. Los pescados lo agradecían, pues se comían los huevecillos, para que tú veas. Pero que es cierto. El manjar negro, que le llama mucho, ¿no? El manjar, ¿no? Es cierto que el barco era el Dana Corona, que el padre de mi hija, que en Gloria Esté, iba de marinero de primera, y teníamos la ocasión de tener todos esos privilegios. Nos regalaban los viajes, la verdad que es muy bien. Te estoy hablando del año 75, ¿eh? Ay, eso entonces se ha perdido, ¿no? Bueno, se perdió, pero lo viví. Bueno, pero si lo recuperamos. No, no, si se va a recuperar todo esto. Esto está, vamos, echando fuego como mi chaqueta, y como tu micrófono. Voy a darme unas lecoritas, que la he visto yo que está muy buena, cocida y todo. Nada, eso te invito yo a ti y a tu esposo, que os merecéis. Eso y muchísimo más. Muchas gracias. Porque sois los mejores y los que más buena propaganda hacéis al mercado. Ya que hiciésemos nosotros que en el ayuntamiento nos hicieran la misma propaganda. Yo soy un trabajador. Sí, está muy bueno el caviar. Está bueno, sí, sí, muy rico, sí. ¿A cada uno le gusta comerse de una manera? Tú y yo nos conocemos, ¿no? Nos conocemos. Sí, yo soy el hermano de Albert y Simon, del restaurante de Nueva Alcántara. Un placer saludarte siempre. Un placer, igualmente. Bueno, vamos a saludar a Pepi Montt, una gran empresaria y que ha estado aquí también hoy porque es un día de estar con amigos, ¿no? Y saludarlo, como yo me apetece bastante a saludarte. Un placer veros por aquí porque además que ha sido inesperado y la verdad que sí, encantada de acompañar a Pepe que ha hecho este evento y, en fin, con los tiempos que corren, pues de verdad que apoyar la hostelería y apoyar las personas que mueven cosas. Oye, y el ver tanta gente aquí pues me da alegría porque al final hoy pues hay gente, ¿no? Y ganas, ganas de apoyar y de acompañar. ¿Cómo has tenido que adaptar tu empresa a la pandemia? Pues la verdad que no ha sido fácil, o sea, igual que todas las demás empresas, nosotros ten en cuenta que nos dedicamos al servicio a la hostelería mayormente y al final y al final nos hemos tenido que adaptar en reducir trabajadores, en reducir gastos y reinventarnos un poquito. La verdad que... vaya a presentar unos lotes especiales para la gente que si están cerrados no pueden salir que lo puedan celebrar en casa, ¿no? ¿Tenéis alguna estrategia para Navidad? Bueno, para Navidad pues esperando un poquito a ver qué es lo que va a pasar que no lo sabemos todavía si vamos para mejor que esperemos que sí. Sí que tenemos lotes como todos los años y sí que tenemos paquetes especiales para... de jamones por supuesto que sí. Porque además que creemos que igual oye, pues muchos de los empresarios que normalmente pues reúnen a su gente en Navidad para hacer una comida para compartir con ellos pues que este año quizás pues les hagan unos regalos. La verdad es que vosotros sí que sois un regalo para la Costa del Sol porque durante la primera etapa de la pandemia habéis ayudado a tantas personas a tantas personas que como nosotros, ¿no? que estamos muy agradecidos de siempre mira, tengo zumo tengo no sé qué o lo llevo y habéis ayudado a muchas personas. Así que... Hombre, la verdad, muchísimas gracias. La verdad que sí que hemos apoyado a un montón de asociaciones pues con Mercancía Sin Cargo para apoyar pues las familias que realmente no tenían nada que hay muchas, hay mucha gente muy necesitada, mucha gente que no llega al final de mes y ahí hemos apoyado en aportar mercancía, ¿no? Nuestro granito de arena con Cruz Roja, por ejemplo y otras asociaciones porque se dedican a ayudar a extranjeros aquí en la costa a un montón de asociaciones y luego también lo que tú estás diciendo estamos haciendo el servicio a domicilio ¿no? para que la gente no tuviera que salir a la calle y pudiera recibir un buen vino, un buen zumo de su cerveza en casa sin tener que desplazarse, eso lo seguimos haciendo. enhorabuena por esa empresa que llevas tú, una mujer poderosa, mucha energía y que sigas teniéndola porque todavía nos queda esta etapa ahora, la segunda etapa de la pandemia y esperamos que la Navidad sea buena para todos. la verdad que sí estamos peleando luchando porque somos una empresa pero hay muchísima gente detrás nuestros trabajadores están preocupados están nerviosos ha sido un año muy difícil y estamos luchando por mantener el máximo posible de plantilla de no mandar a alerte muchas de las personas tenemos más de la mitad de la plantilla trabajando a full time y la verdad que estamos peleando por que estén ahí porque detrás de un negocio pues lo que hay son personas y lo están pasando mal hemos hablado también aquí que del caviar que es un poco el protagonista ¿con qué recomendarías tú tomarnos un caviar como el que están presentando hoy? ¿qué producto tienes tú en tu empresa que recomendarías para acompañar el carbón? ¿qué te lo tomarías tú? pues mira sin duda con un cava que aquí nuestro amigo el Nere lo vende y perfecto para maridar con caviar lo probaremos ahora le voy a decir al Nere muchas gracias muchas gracias un placer